Ni las autoridades municipales ni mucho menos las estatales han logrado darle atención adecuada a la población en el tema de salud, pues pese a que se tiene un hospital comunitario completamente nuevo, este no está funcionando y todo indica que es debido a la poca capacidad que tienen las autoridades para darle solución a la problemática local. Y es que el tan anunciado hospital comunitario con 12 camas para atención de operaciones de emergencia continúa en total abandono a casi un año y medio de su conclusión de construcción y no se ve para cuándo se puede iniciar la operación de este nosocomio. Ante esto, se le anexa el problema relacionado con la falta de medicamentos en las comunidades de la zona maya y demás, pues las autoridades municipales que preside Romala Chulcamal no han logrado establecer trabajos en materia de salud que beneficien al pueblo tulumnense. La población que considera el hospital comunitario como un elefante blanco señala a las autoridades municipales de no hacer presión a las estatales para que este proyecto se ponga en marcha, por lo consiguiente se sienten desamparados y para poder recibir una atención médica adecuada tienen que trasladarse al vecino estado de Yucatán o bien a la ciudad de Playa del Carmen o Felipe Carriopuerto donde realizan gastos innecesarios. Con información de Roger Mora, Notivision.